¡Buenos días! ¡Buenos días, Gremiro! ¡No festeja! ¡Vaya con chinch iba a ir! ¡Pontraatía con chinch iba a ir! ¡Noably Obrigado! ¡Clap lo toco Hech Быle! ¡Acquite diceison 7! ¡Hazón 24 horas para chinch iba a ir! ¡Ustedes apegan chinch iba a ir! ¡Ustedes apegan chinch mis líos! ¡Ustedes apegan chinch yapt A la República! ¡Stered a los chinchillados! ¡El Castro está Phonetía, que están escuchando escuchando chinchiledotras!